Vamos a aprender a hacer una granny square con una flor como motivo central, una flor de 8 pétalos. Empezamos haciendo una anilla mágica con 8 puntos bajos. 1, 2, 5, 6, 7 y 8. Tiramos el cabo para cerrar la anilla y vamos a cerrar la vuelta con un punto raso en el primer punto de la vuelta con el color que vamos a usar para los pétalos, es decir, para la segunda vuelta. Cerramos. Cogemos el cabo que nos interesa y hacemos 1, 2, 3 cadenetas que son un punto alto. En el mismo punto de base hacemos 4 puntos altos más. 1, 2, 3 y 4, que son en total 5 puntos altos. Y ahora soltamos el ganchillo del punto en el que estamos. Vamos a la parte superior del primer punto alto, metemos el ganchillo, cogemos el punto que acabamos de soltar y lo pasamos haciendo un punto raso. Esto se llama bodoque. Un grupo de 5 puntos altos cerrados de esta manera. Ahora hacemos 3 cadenetas. 1, 2, 3 y en el siguiente punto bajo, que lo hemos de tener un poco escondido, Hacemos otro pétalo. 5 puntos altos cerrados juntos, pero completos antes de cerrarlos. 1, 2, 3, 4 y 5. Soltamos, vamos al primer punto alto del grupo de 5, metemos el ganchillo, recuperamos el punto que acabamos de soltar y lo pasamos por el primer punto alto. Y tenemos el segundo pétalo. 3 cadenetas y en el siguiente punto bajo, otro pétalo. 3 cadenetas y en el segundo punto bajo, otro pétalo. Ganchillo en el primer punto alto, recuperamos el punto que soltamos y lo pasamos por el primer punto alto. Y 3 cadenetas y otro pétalo, así hasta completar 8 pétalos. Vamos a hacer el último pétalo en el siguiente punto bajo. Hay que tener cuidado con los puntos bajos porque por el grosor del pétalo quedan escondidos y se puede saltar uno fácilmente. 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. 5, soltamos, vamos al primer punto alto, enganchamos, cogemos el punto que soltamos y lo pasamos a través del primer punto alto. Y ahora 3 cadenetas Y cerramos la vuelta en el punto de unión del primer pétalo, aquí detrás. Y lo vamos a cerrar con el siguiente color. Bien. Y ahora Vamos a hacer la primera esquina de la tercera vuelta. Y empezamos por 3 cadenetas, que sería un punto alto. Y ahora una cadeneta más, que va a ser el arco de la esquina. Y seguimos con Vamos a coger por aquí Ahora estamos trabajando en las 3 cadenetas que hicimos entre los pétalos. 1, 2 y 3. Esta esquina la completaremos al final con 2 puntos altos. Ahora, vamos a seguir con la parte recta de la vuelta. Una cadeneta de separación y en las siguientes 3 cadenetas que separan los pétalos hacemos 3 puntos altos. Una cadeneta de separación y en el siguiente grupo de 3 cadenetas vamos a hacer la siguiente esquina. Y son 3 puntos altos, 1, 2, 3, una cadeneta y 3 puntos altos. Una esquina y media esquina. Vamos con este lado de la vuelta. Hacemos una cadeneta. En las siguientes 3 cadenetas que separan los pétalos hacemos 3 puntos altos. Una cadeneta y hacemos la siguiente esquina en el siguiente grupo de 3 cadenetas. 1, 2, 3, una cadeneta y 3 puntos altos más. 1, 2, 3. Ya tenemos la siguiente esquina. Una cadeneta y vamos a completar la esquina. Haciendo 2 puntos altos antes de las 3 cadenetas con las que iniciamos la vuelta. Y ahora cerramos con un punto raso en la última cadeneta del grupo de 3 cadenetas con el que iniciamos la vuelta. Perdón, tenemos que cerrar la vuelta con el color siguiente. Me confundí. Cerramos. Y ahora hacemos un punto raso en el arco de la esquina. Y hacemos 1, 2, 3, 4 y 3 puntos altos. Está hecha la mitad de la esquina. Una cadeneta, vamos al siguiente arco, que es la cadeneta que separa los grupos de 3 cadenetas de 3 puntos altos de la vuelta anterior y hacemos 3 puntos altos. 1, 2, 3. Una cadeneta y en el siguiente arco de una cadeneta otros 3 puntos altos. 1, 2, 1, 2 y 3. Una cadeneta y vamos a hacer la esquina sobre el arco de una cadeneta de la esquina de abajo. Y son 3 puntos altos, una cadeneta y 3 puntos altos. Y seguimos así hasta completar la vuelta. Bien, ya hicimos hasta el último grupo de 3 puntos altos y ahora vamos a hacer una cadeneta y a completar la esquina del principio con 2 puntos altos antes de las 3 cadenetas que hicimos para comenzar la vuelta. Y ahora cerraríamos con un punto raso del mismo color si vamos a acabar la aplicación. Si queremos seguir haciendo vueltas lo cerraríamos con otro color o con el mismo o según vuestro plan de colores y haríamos lo mismo. Una esquina encima de la esquina de la vuelta anterior y en cada arco de una cadeneta grupos de 3 puntos altos separados por una cadeneta. Vamos a hacer una cadeneta. Ya, ya tenemos. Bien, ya tenemos.